Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que hayáis descansado. Y lo que vamos a hacer en esta hora y media que tenemos, por un lado yo voy a tratar de hacer una propuesta y quiero que lo toméis como una propuesta. ¿De acuerdo? Es una idea. Yo creo que una de las cosas que ha salido aquí en estos días, con lo cual me lo habéis puesto muy fácil, es que parece que existe, o puede existir, un interés común en debatir un tema concreto de manera conjunta, donde además hay gente que está dispuesta a compartir desde materiales hasta ideas, discusiones, etc. Con lo cual es fácil. Pero antes de empezar, me voy a permitir el lujo de, durante unos minutos, yo dar también mi opinión, porque yo he estado muy calladito estos días, lo cual no suelo demasiado callado. Mis compañeros estaban realmente preocupados. Es peligroso. Entonces, hoy que me han soltado la cadena. Entonces, quiero hacer un par de comentarios personales. Y perdonar que además, bueno, pues abuse de tener el micrófono. Pero yo creo que ha habido dos o tres cosas que sí que me gustaría comentar en base a algunos comentarios que se han hecho aquí en estos días. El primero fue algo que me parece que dijo Jaime, que me dice, sí, todo esto está muy bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vale? Y entonces yo quiero responder esas preguntas que han quedado en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es tratar de aplicar algo de eso. Que es decir, esto es muy viejo. Sabemos que conocer no es suficiente, sino que, aparte de hablar, hay que hacer cosas. Y lo que es más importante, que yo creo que en el tema que estamos debatiendo es muy importante tenerlo claro. Nosotros, y lo que estamos debatiendo aquí, debemos tener claro que esto no está en el main stream del pensamiento. El pensamiento biogénico actual. Y que es bueno ser conscientes de ello. ¿Para qué puede servir lo que estamos discutiendo y por dónde puede estar colocado? Creo que eso es muy importante. Porque hay una expresión en inglés que lo dice muy bien, que se llama wishful thinking. Es decir, algo no sucede porque uno cree que tiene que suceder. Y lo llevamos, ya que somos prácticamente la mayoría de gente trabajando 30 años en la atención primaria, sabemos lo difícil que es que parte de las cosas en las que nosotros creemos que debemos aplicar ese tema. Por eso, una de las cuestiones que vamos a proponer y que yo sí que quiero aclararlo es que lo que traemos como respuesta a esa pregunta es una propuesta. Una propuesta de algo con lo cual el Internet nos ayuda, que es una comunidad de prácticas. Un hombre muy gastado, etcétera, etcétera. Con lo cual, voy a tratar de que todos hagamos un máster en comunidades de prácticas que decimos, ¿de acuerdo? Para saber de lo que estamos haciendo. Lo segundo es que dentro de las iniciativas que en este momento tiene la OPS… ¿No se me oye? De pesar que tengo una omburronca porque yo… Y quiero localizar las comunidades de práctica también dentro de un entorno que es muy importante que vosotros entendáis. En este momento, en la OPS, existe una iniciativa para tratar de potenciar la atención primaria a nivel de comunidades de práctica como una idea que se está tratando de desarrollar. ¿De acuerdo? Y son comunidades de práctica en atención primaria. Para que tengáis una idea y el que esté interesado en este tema, yo creo que si tuviera que elegir un ejemplo de cómo las comunidades de práctica pueden funcionar y pueden funcionar bien, el secreto lo tiene el CDC de Atlanta, el CTC. El CDC tiene una estructura de comunidades de práctica que yo he utilizando durante los últimos años que es en el modelo en el que todos los que queremos trabajar en esto vamos buscando. Lo digo por tener referencias externas, es decir, estamos locos pero no tan locos. ¿De acuerdo? Bueno, además hay gente que las ha hecho funcionar y las ha hecho funcionar bien. Y eso son ciertas aclaraciones. Entonces, lo que yo quiero proponeros es una comunidad que discuta un tema específico, luego ya entramos en los detalles, pero que va a estar enmarcada dentro de una comunidad de comunidades, que es como se mueve esto. Y que esta comunidad probablemente evolucione a varias comunidades. Es decir, probablemente después de discutir ciertos temas o aportar ciertas cosas, etcétera, etcétera, la enfermería quiere tener una discusión específica o la gente de la odontología, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto no es algo estático y no hay nada que dure para siempre como todos sabemos aquí. ¿De acuerdo? Pero si podemos hacerla funcionar y nos es útil, pues divinamente. Pero antes de entrar en las comunidades, esto era lo que yo quería decir. Yo quiero romper una lanza sobre algo y sé que es un poco una disgresión, pero me parece que es importante hacerla. Creo que el tema que estamos debatiendo es sumamente importante, pero no creo que sea el tema real del futuro. Y entonces quiero que aparte de que hablemos de las comunidades y demás, por un momento penséis en la gente que viene detrás de nosotros. Se diría que nosotros tenemos la atención primaria, etcétera, etcétera. Y lo digo, pues yo estoy convencido y mucha otra gente, que a partir del 2020, los sistemas sanitarios, tal como los conocemos, no van a existir. Probablemente los hospitales desaparezcan. Lo que hablamos ahora como atención primaria serán agentes de salud o no se sabe. Nadie lo sabe. Pero es una cosa que yo creo que debemos tener en la mente. Independientemente de que en este momento la discusión que estamos teniendo es sumamente importante. Porque si no, esos modelos en los que nosotros creemos puede que desaparezcan. Lo segundo es que los modelos han hecho, digamos, demuestran que hay ciertas iniciativas que es posible hacerlas. ¿De acuerdo? Y entonces ese es el principio de realidad. Y por eso quiero este contexto con poco texto. Y el poco texto empieza ahí. Es decir, creo, y esto es muy importante lo que está pasando en esta reunión, que ir desde el deseo de viva la atención primaria y va a pasar, etcétera, etcétera, a algo que es de la realidad al deseo nos va a ayudar a todos. Lo que se está tratando aquí de ver es, hay gente que ha visto y está demostrando que hay ciertas cosas que se pueden hacer de otra manera. Facultades de medicina, escuelas de enfermería, que sí están haciendo posible, aunque no todo el mundo lo haga, su inclinación a través de potenciar la atención primaria. Yo creo que eso es muy importante, porque eso es lo que da la fortaleza y da realidad. No es, oh, es que debiera ser como nosotros queremos. No. Dice, mire, ejemplos concretos de gente que lo está llevando a la práctica. Y yo creo que eso es muy importante y yo quiero agradeceros muchísimo el haber estado en esta reunión, porque os puedo asegurar una cosa. El que más ha aprendido en esta reunión soy yo, porque yo vengo de otro sitio. Y esto, en dos días, yo creo que me habéis puesto al día, esto es un auténtico lujo, al día de lo que está pasando en educación, en ciencias de la salud, en América, en Latinoamérica, en las experiencias de Canadá, de Estados Unidos. Para mí ha sido un auténtico lujo el ver esos mensajes. Entonces creo que eso es bueno. Lo segundo es que aquí hay un debate, que es un debate social. Y ese debate social nos está saliendo constantemente. Y la pregunta no es el modelo. La pregunta es si las sociedades de las diferentes partes del mundo, sean países ricos o pobres, piensan que la salud es un bien de consumo o la asistencia sanitaria es un bien de consumo. Y no nos equivoquemos. Hay demasiada gente en el mundo que piensa que sí son bienes de consumo. Luego os voy a enseñar un par de ejemplos muy bonitos. Una de las cosas que nosotros, al mismo tiempo que estar predicando, tratando de proteger la atención primaria, de lo que estamos hablando también es de eso. Creo que todos los que estamos aquí, y este es uno de los grandes problemas, esto es como predicar al converso. Es decir, tú vas a la iglesia, el cura te riñe por pecar. Y dices, pues no, vuelvo. ¿De acuerdo? Es decir, no, no, el problema está en convencer a otra gente de que esto puede ser diferente. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es muy importante. Mi país, en España, es el último país que tiene, digamos, una sociedad del bienestar tal como la concibieron los socialdemócratas en los años 50. El último, el último. Y no va a sobrevivir. ¿De acuerdo? Entonces, por eso os digo que hay una pregunta que hay que contestar y no la contestamos nosotros, la contestan las sociedades. ¿De acuerdo? Que es de dónde van a venir los cambios, no esencialmente desde nosotros. Perdón. Bien, esto se une a algo que para mí es terrible. Y que yo, como parte de la atención primaria en España y en Europa, a veces he tenido mucho miedo. Es decir, una de las cosas que también ha hecho la atención primaria es medicalizar la vida de la gente. Nuestros ancianos, que ahora los llamamos pluripatológicos polimedicados, son auténticas bombas químicas andantes. Los medicamentos en España son gratuitos. Y la gente va por la calle tomando 10 pastillas como mínimo. ¿De acuerdo? Eso ha generado que la gente tenga unas expectativas insalubres sobre lo que los sistemas de salud y la medicina puede hacer. Y esto es un debate también muy importante. Yo creo que a la gente, si quiere, que ese es el problema. Que nosotros pensamos que quiere y a veces no quiere. Nosotros hicimos una encuesta a más de 4.000 médicos y a más de 4.000 pacientes hace un par de años preguntándoles esto que es tan bonito del empoderamiento y demás. Y les preguntábamos a los médicos que cuántos estarían, había de todos los tipos, cuántos estarían dispuestos a facilitar la toma de decisiones compartida con los pacientes. ¿Cuántos de vosotros estaríais dispuestos a hacer eso? A facilitar que vuestros pacientes, si quieren, entren en la toma compartida de decisiones con vosotros. ¿Cuántos estaríais dispuestos a eso? Solo vosotros. Esto es peor que nunca. Esto es peor, peor, peor. No, 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 que no es obligatorio. Pero si vosotros fuerais el paciente... Imaginaros que vosotros sois el paciente. No, sí, sí, claro, sí, pero que no se metan mucho, ¿no? Claro. ¿A cuántos de vosotros os ha llegado un paciente con los papeles del Internet? Y os ha dicho, doctor, me parece que se está equivocando. Miren lo que pone aquí. Y ya veis que se sabe más. Exactamente. Y a ver, os lo digo por eso, porque dentro de ese mundo de las expectativas, etcétera, etcétera, eso cambia. Yo lo digo porque no solamente es la gente joven. Hay gente muy mayor que está empezando a buscar información y que quiere una forma diferente de relación. La sorpresa es que no todo el mundo lo quiere. Este fue, digamos, el gran producto de esa encuesta. Solo el 30% de los médicos españoles están dispuestos a permitir la toma de decisiones compartidas. Es decir, que haya un paciente que llega y quiera discutir contigo el tratamiento. Cáncer de próstata, ¿hacemos braquiterapia o te rebano la próstata? ¿Qué hacemos? Y dice, quieto, parado, no me la rebanes. Vamos a... Eso es toma de decisiones compartidas. ¿De acuerdo? Lo que vosotros esperáis cuando sois los pacientes también la espera otra mucha gente. Lo curioso es que solo el 30% de los pacientes estaba dispuesto a la toma compartida. Para nosotros fue una sorpresa porque yo pensaba que todo el mundo lo iba a querer. Hay demasiada gente también que lo que espera de nosotros, y nos quieren mucho, es que les solucionemos sus problemas de salud. Pero que tampoco les compliquemos en esa toma de decisiones porque nosotros somos agentes. Nosotros hacemos una labor de agencia externa en la cual solucionamos los problemas o tratamos de ayudar a solucionar los problemas de salud. Sin embargo, es eso. La gente tiene unas expectativas en los sistemas de salud que ningún país ni ningún gobierno, al paso que van las cosas, va a poder enfrentarse porque la gente espera todo. ¿De acuerdo? Y eso no lo podemos olvidar. Y para ir comentando, simplemente, bueno, pues recordar a este señor. Que os lo digo porque yo me paso la vida en los hospitales, centros de salud, con residentes. He estado llevando residencias con 400 residentes anuales, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que podéis estar claros es que ellos no quieren ser nosotros. Ellos quieren ser ellos. Y cada vez más. Es un comentario que tú hacías ayer. Es decir, hay que volver a tratar de reivindicar de alguna manera que la complejidad no la lleva House y no la llevamos nosotros, etcétera, etcétera. Y esto es lo que está haciendo que tengamos un auténtico drama en la atracción de recursos humanos y sobre todo de recursos humanos para la atención primaria y la salud pública. Y yo creo que una de las labores, independientemente de los cambios curriculares, etcétera, etcétera, es socialmente, si se puede, y muchos lo hemos intentado, perdón por la expresión, es hacer la atención primaria y la salud pública un poquito más sexy, un poquito más atractiva, porque en este momento no es lo que está atrayendo a la gente a los puestos de trabajo. Y eso yo creo que es una labor también, una labor importante que va más allá de las universidades, los currículos, etcétera, etcétera. Es estar dentro de una sociedad atrayendo gente, moviendo. Yo cuando... Ellos son estos y están esperando de los sistemas sanitarios y de nosotros yo creo que algo más de lo que estamos haciendo. Y por eso, aparte de la discusión que estamos teniendo y demás, yo creo, muchos de vosotros sois académicos, yo he vivido y sigo viviendo en la academia, y creo que una de las labores que tenemos es hacer de generación colchón. Y creo que no lo estamos haciendo. Y que no lo estamos haciendo bien en general. Es decir, ¿cómo facilitar que gente que tiene cambios neurofisiológicos en la cabeza, lo digo porque esto lo podríamos repetir y son juegos, es decir, ¿cómo llamáis vosotros a un timbre? ¿Vosotros llegáis a un timbre? A un timbre. Llegáis a una casa, ¿eh? A ver, ¿eh? A un timbre. Llegáis a una casa y hay que llamar, ¿no? ¿Cómo llamáis vosotros? A ver, que no estoy loco. No, a ver, ya sería que lo llamáis timbre, pero tú cuando tienes que presionar el timbre, ¿cómo lo haces? Así. A ver, a ver, así, ¿lo hacéis todos así? Sí, así, ¿verdad? ¿Eh? ¿Tú no has visto a los chavales jóvenes que son de la generación de este dedo que llaman así? ¿Eh? A ver, eso origina cambios neurofisiológicos. Nosotros somos de la generación de este dedo, ¿de acuerdo? Que servía para muchas cosas, ¿eh? Pero ellos son de la generación de este, ¿eh? Y eso es porque utilizan demasiadas cosas de una manera diferente a como nosotros las utilizamos. Y es por lo que quiero también romper una lanza alrededor de eso. Hemos hablado mucho de educación, de educación en enfermería, etcétera, etcétera, y seguimos enseñando como se enseñaba en el siglo XIX, ¿eh? En muchos sitios. Y lo que yo os diría como académicos, ¿eh? Es no lo hagáis para ellos, hacerlo con ellos. Ellos son los que van a facilitar y saben cómo hacerlo. No tratemos de hacerle nosotros las cosas porque los hacemos con este dedo, ¿de acuerdo? Y con reloj de pulsera, ¿eh? Por eso es importante yo creo abrir algo de eso. Ellos se mueven en una generación que es la generación WI y que realmente esto que vamos a hablar aquí de compartir, etcétera, etcétera, ellos son los que realmente saben hacerlo, ¿eh? Veníamos hablando esta mañana con Michael que hemos ido a correr un ratito que en el fondo nuestras generaciones aunque hablamos de compartir, ¿eh? de trabajar en equipos, en comunidad, nadie nos enseñó, ¿de acuerdo? Yo creo que las generaciones que vienen lo llevan implícito en el dedo, en el teléfono móvil y en otras cosas. Están mucho más acostumbrados y yo creo que eso sí que sería importante, es decir, en lo que se hablaba aquí de los equipos digamos multidisciplinarios, multiculturales, para nosotros ha sido muy difícil. Lo que queríamos en realidad muchas veces era que nos dejaran en paz, ¿eh? Cuando queríamos ser simpáticos éramos simpáticos pero luego con la distancia, ellos viven en esa interacción y por eso creo que iniciativas como estas comunidades de práctica además pueden ayudar en el futuro a que la gente realmente hable de eso, comparta, colabora y aprenda de una manera digamos en red de la cual nosotros hablamos mucho pero es ajena a nuestro componente neurofisiológico por lo menos yo creo así, ¿vale? Y bueno, después de todo esto que era mi cuña publicitaria entonces vamos a entrar en las comunidades, ¿de acuerdo? Si las comunidades de práctica fueran la respuesta a algo entonces ¿cuál sería la pregunta? ¿no? Si son las respuestas ¿cuál es la pregunta? Las comunidades de práctica aparecen y las inventa ese señor, el señor Wenker y las inventa cuando no existía el internet y esto es una cosa realmente importante es decir, una de las cosas que el internet nos va a facilitar es que digamos dinámicas que antes se establecían de otra manera el internet nos permite ahora tener comunidades de práctica de gente que está por todo el mundo sin mayor problema esto no era posible cuando Wenker las diseña y genera una definición lo tengo en inglés Michael un segundito luego te lo pongo una comunidad de práctica se define como un grupo de personas que comparten un interés o un conjunto de problemas o una pasión sobre un determinado tema esto no es para cambiar las fotos de los nietos o de los vecinos o para decir que estamos bien no, no compartimos una serie de intereses problemas o pasiones y que tratan de mejorar su conocimiento y su pericia mediante la interacción de manera más o menos continual yo creo que lo que ha pasado aquí en estos días cumple esos requisitos hay un tema central con algo que nos interesa en este momento discutir a todos o aclararnos y estaríamos dispuestos a interactuar para crear algo es decir cumple la regla de la definición del libro ¿vale? entonces ¿qué es lo que hace esto? bueno pues eso permite la interacción hay un dominio de interés común y además sirve para que haya experiencias y prácticas compartidas o sea es una manera como otra cualquiera de compartir conocimiento pero no por compartir es decir abre una página web y te pongo un montón de recursos y dice no lo vamos a utilizar para resolver o tratar de resolver problemas y no todos los problemas vamos por partes ¿de acuerdo? ahora vamos a hablar de esto ahora vamos a hablar de esto la discusión viene ahora por este lado al mismo tiempo que yo te lo voy adornando ¿de acuerdo? esto tiene este nombre pero vosotros esto lo habéis hecho en dinámicas de otro tipo prácticamente durante me imagino toda vuestra vida todo el mundo ha tenido redes listas gente con la que ha hecho en inglés se ve más o menos así ¿de acuerdo? y os lo digo porque es importante porque las traducciones a veces en esto nos juegan muy malas pasadas ¿vale? a ver voy a pasarlo rápido y en esto lo que os quiero enseñar es la evolución del concepto la primera vez que Benger hace una publicación es en el 92 y la hace fijaros ahí es cuando empezamos nosotros a utilizarla la utilizábamos con los residentes cambiamos la dinámica de relación con los residentes en base a los libros de Benger en el 92 y lo que hacíamos era había gente novata ¿de acuerdo? y había gente que éramos un poco menos novatos ¿eh? bien pues entonces la interacción entre profesionales expertos y ese fue el principio fijaros que se utilizaba para crear identidades profesionales ¿eh? la cuestión era que se enfocaba en un determinado tema y lo que hablaba era del aprendizaje situacional ¿eh? os lo digo porque quiero ponerlo porque en el 92 se hablaba de estas cosas imaginaos que el internet entonces no existía los primeros que utilizasteis el internet serían en el año 94 95 que fue cuando fue la gran la gran explosión ¿de acuerdo? y la evolución del concepto ha sido en diferentes publicaciones en el 98 él publica otro libro en el cual va avanzando con la teoría ¿no? es un marco de crecimiento personal en la cual se articula a través de un objetivo común la gente interacciona y llegamos a este punto que esta es ya la parte final del máster ¿de acuerdo? en la parte histórica hay tres conceptos que si tú quieres hablar de comunidades de práctica tienes que saber de qué estás hablando y son tres cosas que se aprenden muy rápido esto no es geneterio son tres palabras dominio comunidad y práctica que es lo que diferencia a las comunidades de práctica de otro tipo de interacciones o de otro tipo de metodologías para trabajar y yo creo que esto es muy importante porque nos sitúa es decir esto no está para discutir lo que nos parezca no, no está en un dominio en una comunidad y en una práctica concreta ¿de acuerdo? entonces vamos a tratar de clarificar qué es cada cosa el dominio es el terreno común que permite establecer los límites sobre lo que lo que queremos discutir lo que es valioso y lo que no es valioso en la discusión ¿de acuerdo? la comunidad nosotros es lo que crea la estructura social que facilita los aprendizajes entre los miembros y la práctica es el recurso los recursos que vamos a compartir y esto facilita enormemente lo que cómo dividir lo que queremos hacer y os lo digo de cara a algo que vamos a ver luego es decir cuáles son los ejes que esta comunidad de práctica quiere discutir pues no podemos discutirlo todo a la vez tenemos que ir decidiendo sobre qué cosas nos vamos a centrar en un momento o no nos vamos a centrar y entonces el dominio es el interés compartido la comunidad son las personas que se agrupan y las prácticas serían las maneras que esa comunidad acuerda para formalizar o implementar ese conocimiento no voy a entrar en detalles sobre esto porque lo tenéis en la presentación ¿de acuerdo? la presentación está en los print drives y entonces es para el que simplemente para que lo tuvierais y sobre todo por si alguien no había oído hablar de esto y el que haya oído hablar me disculpáis y lo vemos pero existe desde hace ya os digo que casi 20 años mucho escrito alrededor de este tema ¿de acuerdo? y cada día sale un artículo nuevo en el que por ejemplo lo que te hacen es diferenciar un grupo de usuarios o una lista o un foro de discusión de lo que es una comunidad de práctica que es lo que tenéis ahí ¿de acuerdo? es decir ¿en qué nos diferenciamos? dice mira pues nos diferenciamos en que en un caso pasaba esto y en otro pasa esto ¿de acuerdo? ¿por qué una comunidad de práctica puede ser útil y para quién? entonces por ejemplo en esa diapositiva tenéis lo que se considera que es una comunidad de práctica no solamente es útil para un individuo puede ser muy útil tanto para organizaciones como para temas concretos perdona que yo haya puesto lo de salud pública pero eso es lo que hemos estado trabajando últimamente ¿de acuerdo? es decir podríamos hacer uno igual para la atención primaria es decir estos son los miembros y en qué se benefician las organizaciones y en qué se benefician y entonces tenéis las ventajas las desventajas de todo esto pero ahora nos viene el problema es decir tenemos yo creo que tenemos un dominio que parece más o menos definido y que esta reunión era de lo que se trataba el dominio sería queremos hablar de educación en ciencias de la salud hacia la atención primaria y elaboramos es decir sabemos que luego sobre esto las cosas que queremos discutir tenemos una comunidad ¿de acuerdo? es decir el que quiera puede participar el que no no parece que existe un interés común y quizá existe un interés en colaborar en desarrollarlo que de eso hablamos luego ¿de acuerdo? y la práctica bueno pues la práctica la vais a ver ahora muchos de vosotros y yo lo agradezco enormemente porque yo entiendo que eso de pillaros por los pasillos y decir te voy a hacer una entrevista etcétera etcétera pues era un poco complicado pero por ejemplo la idea era que eso sirva como unos primeros materiales en los cuales prácticamente todos vosotros nos habéis contado o me habéis contado a mí y luego esto hay otra gente que lo va a poder a ir cuáles son los tres temas fundamentales que veis alrededor de la educación de las ciencias de la salud en ese aspecto esa comunidad tiene ya una práctica es decir unos recursos que son una base de datos de 20 o de 30 pequeños vídeos en los cuales gente que sabe mucho sobre este tema opina cuáles son los temas fundamentales ¿de acuerdo? era por demostrar que se puede hacer cosas rápidas y que pueden tener un cierto impacto y lo hemos hecho aquí medio jugando ¿de acuerdo? se puede hacer de muchas otras maneras pero el problema no viene ahí el problema es podemos lanzar la comunidad yo abro comunidades he estado dedicado a esto en los últimos años y prácticamente habríamos yo que sé que os digo 10, 12 al día porque además esto luego lo vendíamos esto llegabas a un hospital le decías que montabas comunidades de práctica y demás y lo que quiero que quede muy claro es como en otras muchas iniciativas el nivel de supervivencia de una comunidad de práctica es muy reducido pero si decimos que sí es que tú o tu institución o a quien representas estaría realmente dispuesto a dedicarle un poquito de tu tiempo ¿de acuerdo? que eso es muy importante un poquito de tu trabajo y si tuviéramos un poquito de suerte también un poquito de dinero porque esas cosas son así digo dinero no de la manera crematística porque será tiempo de la gente que trabaja con vosotros para que suba medios para que esté dispuesta para que participe en los debates ¿me seguís? ¿de acuerdo? pues una vez dicho eso que yo creo que es importante aclararlo la vida de una comunidad se hace de esta manera hay que ponerla en marcha eso se puede hacer en 5 minutos o en 5 meses eso es como vosotros queráis ¿de acuerdo? el problema es como sostenerla y como evoluciona y además no es de por vida hay un momento en que las comunidades se agotan es decir la discusión se agota los miembros la gente que participa en las discusiones no saca nada y entonces te retiras y no pasa absolutamente nada ¿de acuerdo? pero yo creo que es importante tenerlo claro es un dispositivo que puede o puede no funcionar y que funcione depende de vosotros si queréis participar o de la gente que participe hay gente que se gasta millones literalmente de dólares en tratar de implementar este tipo de cosas ¿de acuerdo? y no les funciona aunque pongan todos los medios materiales recursos humanos y demás y no se sabe cuál es el secreto el secreto es el interés de la gente ¿de acuerdo? y hay comunidades que creen que no van a funcionar y de repente van de maravilla y entonces yo sé que es un nombre horrible pero no se me ocurría nada más rápido comunidad de práctica sobre educación en ciencias de la salud para la APS primera cosa que tendríamos que hacer es en algún momento buscarle un nombre porque eso no es un nombre eso es una venganza ¿de acuerdo? ¿eh? 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 y entonces ayer en la cena y estaba especialmente dedicada el logo luego existo y dice no, eso es fácil mira montamos un portal de internet buscamos un logo ¿os gusta el logo? ¿eh? comunidad de práctica ¿no te gusta? le cambia le compramos el color lo cambiamos ¿eh? y hacemos un portal que también lo discutimos ¿eh? si existe en Google ya existe ¿eh? yo os lo digo porque me vais a perdonar pero mientras iba a ir hablando ¿eh? yo tengo interés en la gente y además se me nota ¿eh? yo he sido buscando vuestras identidades digitales mientras que estaba la que estaba allí no estaba mirando el correo como decía Silvina lo que estaba era no había tenido tiempo es viendo cuáles eran vuestros perfiles digitales es muy fácil ¿eh? buscaros en Google y ese es un perfil digital ¿eh? en eso hay instituciones y gente que trabaja porque en este momento los proyectos a partir de Tengas es un proyecto muy bonito también tienen que tener digamos un hermano ¿eh? en la vida digital ¿de acuerdo? ¿eh? entonces dice bueno, esto es muy fácil el portal está ¿sabéis? no tiene mayor complicación tenemos un logo y podríamos decir venga lanzamos la comunidad y dice no, no, no eso no es así ¿eh? ¿eh? no es así porque yo creo que y ahora ya sí que vamos en serio ¿de acuerdo? ¿eh? hay que acotarlo y la propuesta que nosotros os presentamos no es hablar y resolver los problemas ni de la atención primaria ni de la educación ni de la ciencia de la salud dice no, mire es algo más humilde ¿eh? hemos tratado de pensar en grande de desarrollar en pequeño y hacerlo rápido porque si no se muere ¿de acuerdo? entonces la idea ¿eh? porque yo creo que es la fortaleza del grupo que está aquí ¿eh? sería algo como esto ¿por qué no empezamos tratando de identificar caracterizar ¿eh? y difundir y que sea un aspecto colectivo las buenas prácticas o las experiencias innovadoras en educación en ciencias de la salud ¿eh? hacia la APS es decir gente vosotros yo lo he estado viendo aquí digo pero si esto ¿eh? perfecto ¿dentro de dónde? he puesto latinoamericano y me disculpáis sería ¿eh? yo creo porque aquí tiene que estar Canadá y tiene que estar Estados Unidos que muchas veces en las iniciativas ¿eh? que se están teniendo desde la APS no se introduce yo creo que eso es un error ¿eh? entonces creo que es muy importante que intentemos gestar todos porque hay experiencias de este tipo como habéis visto ¿eh? a lo largo de todo el continente pero si vosotros miráis los objetivos de la reunión ¿eh? yo los estaba viendo anoche y me sorprendía es decir creo que lo vamos a conseguir ¿eh? por lo menos los objetivos de la reunión están aproximados era analizar las tendencias de la educación en ciencias de la salud y compartir experiencias de orientación hacia la APS ¿de acuerdo? maratón de presentaciones no hay tiempo no tenemos tiempo para discusión y tal pero hemos logrado verlo ¿eh? y para uno que se ha caído aquí como un paracaidista para mí ya os digo me ha dado un espectro realmente increíble de lo que puede estar pasando el segundo era recomendar lineamientos estratégicos regionales para la orientación de la educación hacia la APS ¿eh? lo que hicimos ayer en los grupos es una primera aproximación ¿eh? veremos a ver cómo lo evoluciona qué productos hagamos que puede ser un documento o no será una declaración o no pero hay algo que sí que se puede ir construyendo el tercero era recomendar libros y hablar de los libros esto es la parte que nos queda del Valpex ¿eh? que esta tarde entramos y luego tratar de promover que es lo que yo estoy haciendo aquí de animador ¿eh? la posibilidad de crear una comunidad de práctica os lo digo porque no vamos mal ¿eh? aparte de las muchas horas que pasamos aquí y entonces ¿cómo vamos a hacer eso que yo os propongo? para mí es muy fácil ¿eh? es decir si no tuviéramos internet sería muy difícil pero con internet ¿eh? creamos un portal en internet ¿de acuerdo? en ese portal de internet empezamos a tratar de de compartir ¿eh? o de hablar de ciertas cosas que estamos hablando el portal por supuesto tiene un centro o un banco de buenas prácticas ¿de acuerdo? a eso le añadimos un grupo director que puede salir de aquí ¿eh? lo digo porque esto no es una iniciativa de la OPS es decir la OPS acompaña a un grupo de gente o de entidades que están interesadas en el tema y lo que hacemos es tratar de potenciarlo ¿eh? que son los que van a decidir cómo se va a mover ¿de acuerdo? ¿eh? ¿por qué? porque hay alguien eso no es una cosa que se va creando en el aire esto es una comunidad gestionada ¿eh? es decir se gestiona y controlada en el sentido de que no se puede hablar de todo y todo el rato ¿eh? nos vamos a ir centrando en los temas y eso lo decide la comunidad eso sí y ahí para animar al grupo director y para animaros poner paralelamente la posibilidad de hacer unos seminarios anuales una vez al año un poco para darle también asueto a la gente que dedique tiempo ¿no? ¿eh? sobre educación en ciencias de la salud que podría ser una continuación de esto que estamos haciendo aquí ¿eh? pero y esto para mí es muy importante ¿eh? es decir si yo estuviera en el comité director ¿eh? y es una propuesta clara que os hago ¿eh? yo pondría estos lineamientos transversales ¿eh? es decir esto no es para hablar de otras cosas es para hablar de educación y de atención primaria no vamos a hablar de otras cosas vamos a hablar de eso ¿de acuerdo? ¿eh? no vamos a hablar si la atención primaria es esto o es esto no ¿eh? educación en la atención primaria ¿eh? o hacia la atención primaria o lo que cada uno pensamos experiencias y demás lo segundo es multidisciplinar y luego ya veremos si esto hay que desgajarlo y entonces hacemos digamos grupos para los farmacéuticos luego tal y eso habrá que irlo viendo está gestionada y estructurada ¿eh? es decir hay un grupo que es el que va dirigiendo alrededor de todo esto y que se va comunicando ¿vale? ¿eh? y la siguiente parte es que para mí esto es fundamental en este momento ¿eh? casi todos nosotros trabajamos en instituciones muchas de ellas gubernamentales o no pero nos pagan ¿eh? por hacer el trabajo que hacemos ¿eh? y yo siempre he tenido muchos problemas en que la gente ¿eh? y os lo digo porque es ridículo tú le pides las presentaciones de PowerPoint a la gente y entonces hay mucha gente que todavía ¿eh? no, pero es que esto esto, la propiedad intelectual es que esto, esto, esto es lo que yo digo no lo dice nadie ¿eh? y dice espérate un momentito ¿cuántos kilos de presentaciones kilos ¿eh? de presentaciones mejor que la tuya quieres ¿eh? luego los enseño ¿cuántos kilos de presentaciones queréis sobre comunidades de práctica? mejores que la mía por supuesto ¿de acuerdo? ¿eh? y os lo digo porque creo que la creación de bienes públicos ¿eh? ¿eh? es muy importante es decir lo que salga de esta comunidad y se cree tiene que ser de uso público bajo licencias de Creative Commons o similares es decir hay ahora maneras otras maneras en las que se trata de reconocer la propiedad intelectual pero compartiéndolo es decir mira lo único que te pido ¿eh? tú lo puedes utilizar pero hombre si lo utilizas ¿eh? cítame pero bueno bien público ¿eh? todo lo que salga en licencias Creative Commons y además y yo creo que esto es muy importante ¿eh? como habéis visto en estos días el lenguaje sigue siendo o digamos las lenguas siguen siendo una barrera para mucha gente si es para nosotros fuera también lo es ¿de acuerdo? yo agradezco mucho tanto a la gente que habla inglés como a la gente de Brasil con el portugués pero creo que es importante saber que esto debería ser una iniciativa multipaís ¿eh? y multilingüística o multidiomática ¿de acuerdo? para lo cual cada uno en sus propias lenguas tendrá que poner de su parte para que todo esto se pueda compartir yo creo que es importante eso ¿eh? que es muy importante ¿eh? que lo que se haga esté en las lenguas ¿vale? entonces vamos a aclararlo y voy ya rematando esta parte para que luego podamos discutir ¿vale? ¿cuál sería el centro de lo que os estoy proponiendo? bueno pues el centro sería la creación de un banco de buenas prácticas donde la gente entre en internet ¿de acuerdo? ¿eh? hay un banco y la gente lo que hace es la descripción de su práctica ¿de acuerdo? ¿eh? de una manera más o menos regulada esto lo habéis hecho 20.000 veces me imagino ¿no? todo el mundo habla ahora de buenas prácticas y lecciones aprendidas ¿eh? ¿eh? y entonces nosotros también vamos a hablar de eso ¿por qué? porque bueno aunque esté de moda parece que es una buena manera de aproximar esto y para animar a la gente ¿eh? ¿por qué no tratamos de instaurar por ejemplo llámalo premio llámalo como quieras ¿eh? ¿eh? un reconocimiento ¿eh? y os lo digo por eso porque la gente que suba esas prácticas le gusta verse reconocido y yo estoy convencido de que a ver el gran problema sería de las que la gente vaya subiendo de decidir cuál es mejor que otra porque por ejemplo de las cosas que he oído aquí estos días ¿eh? me imaginaba como en un en un tribunal de los Oscars y decía ¿a quién le doy el Oscar? y la verdad es que me resultaba muy difícil ¿de acuerdo? pero yo creo que esto sería una buena o una posible manera rápida y sencilla de empezar creación de un banco de buenas prácticas donde puedan parar muchas de las que se han puesto aquí ¿de acuerdo? ¿eh? más luego las que podamos ir añadiendo y os lo digo porque vosotros seguro que conocéis a mucha gente fuera de este círculo que tenemos aquí que tiene prácticas de este tipo ¿eh? lo único que tenemos que aclarar es cada una de las cosas y alrededor claro del portal pues le podemos hacer toda la cosmética que queramos ¿de acuerdo? y os lo digo porque esto ya es otra cosa esto es decir bueno tenemos el portal y está el banco de buenas prácticas que es con lo que empezamos y luego dependiendo del ánimo que tengamos el interés de la gente lo vamos adornando con todo lo que queráis ¿eh? le ponemos noticias le ponemos wikis le ponemos una red social una mediateca una encuesta online le ponemos lo que queráis ¿de acuerdo? pero no nos olvidemos de dónde está el centro esto es la cosmética de internet que puede ser muy interesante ¿de acuerdo? y ahora ese sería que es donde quería llegar ¿eh? pero bueno he visto ya alguna cara que nadie se asuste ¿eh? que no pasa nada ¿de acuerdo? ¿eh? a ver de los colorines ahora yo voy explicando que es alguna de esas cosas ¿vale? pero quiero que el mensaje sea claro ¿eh? intento de formación de una red social que empieza a través de un banco de buenas prácticas en enseñanza o en educación en ciencias de la salud que va acompañada de un premio o de un reconocimiento para animarnos a todos ¿eh? o tratar de potenciarlo y a la cual se le pueden poner alrededor ¿eh? las 20.000 cosas que nos permite el internet ¿eh? por ejemplo fijaros en la parte de arriba hay una mediateca ¿verdad? ¿eh? la mediateca ya está hecha hace unos meses en... en... este se buscaba también fácil sale con salud internacional o poniendo PLSI25 en Google que es programa líder de salud internacional 25 años ¿no? PLSI25 se cumplían 25 años de un programa sobre salud internacional ¿vale? y creamos un pequeño portal tuvimos una reunión en El Salvador como esta ¿de acuerdo? y entonces lo que tenéis en los laterales ¿eh? en el lateral eh... según miráis vosotros en el derecho son las presentaciones de las conferencias que hubo allí que era otra cosa de lo que os iba a decir es decir si lanzamos el portal un primer input son muchas si queréis si estáis dispuestos no tenemos que trabajar lo hemos estado ya hemos estado trabajando ¿eh? son vuestras presentaciones en un lateral el que quiera entra ahí ¿eh? ¿quién conoce una cosa que se llama SlideShare? SlideShare SlideShare ¡ay bien bien! eso hay que enseñarlo ¿eh? ¿vale? ¿por qué? la idea no es que estén aquí sino que estén en SlideShare ¿de acuerdo? en la nube ¿vale? y alrededor de eso fijaros algo tan sencillo ¿qué construimos? pues mirad ¿eh? no es muy atractivo pero no tuvimos más tiempo una serie de recursos el pendrive ¿eh? que nos han dado es decir muchas de las grandes publicaciones que estamos discutiendo que ponemos de referencia están aquí fijaros que ahí está probablemente lo que sea el mejor catálogo ¿eh? de información sobre salud internacional relacionada con la OPS recuperamos documentos que habían desaparecido y que no tenían formatos digitales ¿eh? los escaneamos y están ahí ¿de acuerdo? entonces se hace un acopio de material ¿eso quién lo decide? un comité hay gente que tiene que decidir lo que está y lo que no está y ese es un trabajo es un trabajo inevitable ¿de acuerdo? y a ver os lo digo para que veáis que un portal como este ya lo tenemos ¿eh? lo hemos hecho y lo hemos construido en estos días entre todos y sin darnos cuenta si lo queremos utilizar si no nos pasa absolutamente nada pero fijaros ¿veis ahí donde pone Mediateca? ¿eh? mirad ¿eh? ¿qué es lo que hay? bueno pues si entráis en Youtube y ponéis si vais a Youtube y ponéis salud internacional la salud internacional en el internet somos nosotros ¿de acuerdo? ¿eh? ¿eh? pasado mañana con los vídeos de aquí si vosotros queréis yo aquí yo solo vengo a proponer yo soy el paracaidista ¿eh? si vosotros queréis ¿eh? en internet yo os prometo que con lo que hemos hecho aquí poniéndolo a disposición de la gente y controlándolo un poquito ¿eh? en menos de un par de meses cualquier persona que busque educación en ciencias de la salud ¿eh? lo que se encuentra es con nosotros si queréis que os encuentren si no queréis que os encuentren ¿eh? allá vosotros ¿de acuerdo? entonces fijaros ahí hay por ejemplo ¿eh? esta es la idea para que sepáis que es lo que lo que hemos estado intentando hacer y el mareo que yo a ver ¿veis? entonces ahí están las presentaciones ¿eh? no viven ahí si hay alguien ¿eh? que no que o cuando se vea o en este momento no quiere ¿eh? que esto aparezca simplemente me lo decís y no aparece ¿de acuerdo? ¿eh? y para que veáis que es lo que pasa con el recorrido de ayer por la tarde ¿eh? entrevistas las tenemos que echar el portal ya lo tenemos que echar ¿eh? entrevistas dice mire ahora sale un calvo ahí que habéis visto 20.000 veces ¿eh? porque hay alguien que tiene que presentar no por otra cosa ¿eh? pero hay ahí 50 entrevistas con todas las personas que espero conseguirlo hoy ¿eh? me faltáis unos poquitos ¿eh? ¿eh? creo que he hablado con todos ¿eh? me faltáis unos poquitos para que todos estéis ahí tres minutos tres preguntas ¿eh? y no es que te han cogido por el pasillo es decir después de oíros si hay alguien que sabe del tema del que estamos hablando aquí ¿eh? sois vosotros ¿eh? habrá otra gente que también sabe pero de los que estáis aquí todo el mundo sabe perfectamente de lo que está hablando ¿o no? le ponemos esto y tenemos unas presentaciones unos recursos unos vídeos y podemos empezar el desarrollo luego ya veremos cómo va ¿de acuerdo? bien, entonces comunidades de práctica vamos a ver esta es mía y esta es un poco diferente porque a ver esta ya no solamente por diversión o por ¿cómo os diría yo? por por tener una identidad digital esta es algo bastante más serio ¿eh? esta esta es una comunidad que ni siquiera digamos tiene una plataforma como podríamos utilizar el Facebook o algo así esta es una plataforma cerrada que nosotros creamos en la cual la utilizamos para cuestiones concretas en la práctica clínica ¿de acuerdo? que es a lo que yo me he dedicado hasta que hasta que hasta que he llegado a la OPS y entonces por ejemplo las que están circulando ahora porque se van moviendo tenéis ahí una que lleva funcionando muchísimo tiempo y que realmente es maravillosa y el secreto está en la gente que está detrás que tiene un interés total y que hay que crear un sentimiento de pertenencia brutal ¿eh? fijaros es esa que se llama CUDECA y que es para familiares de pacientes terminales ¿no se que es? ¿eh? entonces nosotros les creamos un sitio donde ellos pueden hablar entre ellos y no es el Facebook porque el Facebook queda un poco raro ¿de acuerdo? pero también se podría hacer ¿no? no habría mayor problema ¿eh? lo curioso es que no os podéis imaginar cómo funciona ¿de acuerdo? tenemos un al lado de los propios pacientes terminales ¿eh? que lo que entran es ¿eh? y cambian cosas alrededor de esto se sienten mal y tienen otra gente con la que hablar pero esto es un concepto diferente a lo que yo estoy diciendo fijaros una de las que tuvo un éxito total nos dieron un premio por eso era les preguntamos a los críos en Granada cuáles eran los temas de salud que realmente les preocupaban no los que nosotros decíamos que les tenían que preocupar ¿de acuerdo? ¿eh? ¿qué pensáis vosotros que les interesa a los adolescentes españoles o pensar en los vuestros? ¿qué pensáis vosotros que los chavales entre 15 y 20 años ¿eh? piensan que son problemas serios de salud utilizantes ¿eh? en España los chavales jóvenes se están metiendo eso y no saben qué es lo que está pasando el problema que como eso es una cosa que nosotros no hacemos ¿eh? nadie la hace dicen no que no que están todos ahí con el Red Bull ¿de acuerdo? ¿vale? entonces lo que querían saber era cuáles son los peligros o qué está pasando con eso y no teníamos respuesta ¿de acuerdo? el segundo era sexo pero era de otra manera ¿eh? os lo digo porque era la píldora del día siguiente ¿eh? que algunas crías estaban utilizando como método anticonceptivo continuado aunque a sus papás no les guste ¿eh? ¿eh? y llegaban a utilizar la píldora del día siguiente cinco y seis veces al año ¿de acuerdo? y entonces claro ellos te llamaban la atención y decían que esto es lo que les interesa no lo que nosotros creemos que les interesa ¿eh? y el tercero que hicimos una comunidad que le dieron un premio era piercing y tatuajes porque ahora si lo veis ¿eh? si tú tienes menos de 30 años por lo menos tienes uno ¿eh? en algún sitio pero aún ¿de acuerdo? y el problema está en que eso a la gente le está preocupando ¿eh? son problemas de salud son problemas de salud ¿de acuerdo? para eso las comunidades de práctica a nosotros en los últimos 10 años nos han ayudado a hacer muchas cosas ¿eh? conjuntadas con el internet os lo digo para que veáis y para que os llevéis alguna idea porque esto en los sitios donde trabajáis lo podéis hacer esto se puede hacer en Facebook ¿eh? y tú creas algo no para cambiar fotos ¿de acuerdo? o para decir si estás bien o mal sino ¿eh? con utilidades prácticas concretas ¿vale? tres cromos rápidos para y lo siento porque me estoy alargando para que veáis alguna cosa más ¿por qué Creative Commons? ¿eh? y ahora entramos en la parte que yo creo que también aparte de servirnos para aquí os sirve para los centros de trabajo en los que estáis ¿cuántos de vosotros en las instituciones en las que trabajáis estáis soltando materiales gratuitos al internet? bien muchas gracias ¿eh? pero yo a los que no los que estáis soltando yo os quiero animar a que lo hagáis ¿de acuerdo? y voy a utilizar un simple ejemplo ¿eh? esa es de la página del MIT el Massachusetts Institute of Technology que tiene la desagradable costumbre de tener de profesores no a tipos como yo sino a premios Nobel ¿de acuerdo? ¿eh? y que ha lanzado una iniciativa que se llama O-C-W OpenCourseWare si ponéis MIT y luego ponéis O-C-W en Google os sale la página no del MIT sino de los ¿cuántos tiene? más de 2.000 cursos ¿eh? que está en este momento compartiendo en internet por eso os decía es que mi cursito de 5 horas es que tiene la diapositiva de la maravilla dice a ver ¿cuántos kilos de cursos quieres? os lo digo porque el MIT es uno ¿eh? en salud pública hay un montón de instituciones que lo están haciendo ¿eh? en atención primaria ¿por qué no? en vuestras instituciones ¿por qué no? ¿eh? es decir creo que una de las cosas que ha pasado en los últimos años es que mucha gente está demostrando que no debemos ponerle barreras al conocimiento y que los académicos no nos vamos a morir de hambre entre otras cosas porque tenemos que aquí ha salido mucho la cuestión de la acreditación ¿eh? es decir si tú ¿eh? quieres hacer uno de esos 2.000 cursos y que te demos un papel para que tú lo pongas en tu currículum y puedas hacer el trabajo te tienes que venir a el MIT o me tienes que pagar ¿eh? pero yo no te voy a poner ninguna pega si eres un chaval en India o en África o en Sudamérica que tienes interés ¿eh? en a ver 2.000 cursos imaginaos lo que puede haber en ingeniería de puentes ¿eh? pues tú entras ahí y te lo puedes hacer ¿eh? y lo que quiero es que entréis un poquito para verlo porque esto no es que han subido 4 PDF no, no ¿eh? la estructura está perfectamente definida ¿eh? tienen todos los apuntes todos los vídeos todo el audio los ejercicios lo tienen todo ¿eh? ¿y sabéis cuál es una de las razones fundamentales? porque no están logrando atraer en el mundo a gente que se dedique a lo que ellos hacen de hecho ahí hay un uno de los vídeos más vistos en YouTube en los 10 últimos años es de un físico ¿eh? del MIR que decidió que aquí ya nadie quiere hacer física y que lo hacían la física un poco más sexy para atraer a la gente y que estudie o que no va a haber físicos en el mundo y que los pocos que va a haber son todos índicos porque son los únicos que entienden las matemáticas en el mundo porque los nuestros las entienden y las quieren entender iniciativa importante y por qué materiales o cosas que hagamos yo creo que deberían ir por ahí ¿de acuerdo? ese es el campo virtual de salud pública de la OPS ¿eh? que está digamos es una iniciativa que también se creó viendo lo que estaba haciendo otra gente como el MIR ¿de acuerdo? y hay toda una serie de cursos regionales que se han ido desarrollando que trabajan Rosa María Chas Silvina y otra gente y que también se comparten y son de uso público ¿de acuerdo? es decir hay muchas cosas que se podrían hacer así simplemente hay alguien que tiene que tratar de ver si la gente está dispuesta a unificarse o hacerlo todos juntos ¿de acuerdo? entonces ahí podéis encontrar todos los cursos que se han hecho cuando se acaban van a un repositorio en el cual están están libres a ver a un poco de noticias a ver aula virtual que es cursos salud pública ¿eh? a ver es para simplemente para que veáis los que están ahora libres para el que los quiera hacer aparte de que luego pues hay unos que son formales ¿eh? fijaros son todos esos de la parte derecha ¿de acuerdo? entonces están todos los materiales los papos points los audios los ejercicios y tal adulto mayor análisis de agua APS determinante muchas veces no se trata de reinventar la rueda ¿de acuerdo? sino de reutilizar lo que otra gente ha hecho teniendo en cuenta de que además eso está puesto de manera que si tú quieres cortar y pegar ¿eh? a mí no me importa remix reuse haz lo que quieras con ello ¿de acuerdo? si lo que yo hago te está sirviendo ¿eh? yo creo que es una cosa realmente importante yo creo que eso es un cambio de paradigma que hablando de educación en ciencias de la salud ¿eh? también debiera entrar pero para acabar recordaros esto ¿eh? esos son los que vienen detrás independientemente de lo que hagamos acordaos que los babymoon no son los 2020 que la gente ¿eh? en muchos países incluso con digamos en zonas de pobreza etcétera 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 no debemos olvidarla pero que las nuevas tecnologías pueden ayudar enormemente alrededor de todo esto ¿eh? y por supuesto que si no estáis confusos ¿eh? como yo lo estoy ¿eh? es que no nos estamos enterando de nada de lo que está pasando alrededor y para eso recomendaros un libro antes de irnos que ya va un poco al margen de esto hay un libro que se llama algo va mal en español algo va mal ¿eh? en inglés es ill first the land ¿eh? el autor es un señor que se llama Tony Jude Tony J-U-D-T ¿eh? murió el año pasado en unos pocos meses con una esclerosis lateral amiotrófica que se lo llevó en nueve meses y dejó un testamento vital escrito en un libro en el cual no va de medicina ni de salud pero muchos de los argumentos que hemos estado circulando en estos días él para mí lo reproduce de una manera que que no he visto en muchísimos años ¿eh? quería acabar la charla con simplemente con ese con digamos ese apunte publicitario porque creo que él articula en palabras muchos de los mensajes que nosotros hemos tratado de discutir aquí y para mí ha sido un refugio intelectual mental etcétera etcétera en el último año que me gustaría que simplemente compartirlo ¿vale? pues nada muchas gracias vamos al café y continuamos ¿vale? gracias Gracias por ver el video.